Hola, hola, bienvenidos a Tejiendo y Volviendo con Melina Cerón, vamos a continuar con este diseño de la navidad, vamos a hacer la noche buena, para ello yo ya le modifique, aquí el centro, puse este círculo que está aquí, se lo puse con pluma para poder terminar los pétalos, vamos a trabajar pétalo por pétalo, entonces hice que cada pétalo llegara hasta este círculo, porque quedaban hasta acá arriba, entonces yo reduje el centro y hice que los pétalos terminaran, los continúe con pluma para que llegaran hasta el centro, ahora vamos a trabajar en este hilo rojo claro y en uno más oscuro, vamos a poner nuestros aros, vamos a trabajar con el tono rojo más oscuro en doble hebra y voy a fijar aquí al centro de la hoja. vamos a quitar ese sobrante y vamos a hacer punto cadena, recordemos el punto cadena, entramos en el mismo lugar y salimos un poco más arriba, salimos por el medio de las hebras y jalamos, volvemos a entrar donde está nuestra hebra un poco más arriba, en medio de las hebras y jalamos, son puntadas pequeñas como de medio centímetro cada una, van tres, cuatro, cinco, seis, siete, me voy a seguir un poco más arriba, van ocho puntos, nueve y un último, le voy a poner 10 puntos a este pétalo, voy a clavar mi aguja aquí por fuera del punto, así necesito que queden cerca de la punta, como aquí ya se me acabó mi hebra, lo que voy a poder rematar, corto aquí y quemo, ahí ya no se nos va, ya que tenemos ese centro en punto cadena voy a tomar el rojo más claro en doble hebra y voy a comenzar a trabajar de la punta hacia abajo, voy a fijar aquí y voy a entrar aquí en el punto cadena y fijo al otro lado, entro aquí a un lado y voy a regresar por el mismo punto cadena y clavo aquí a un lado, ahí van dos veces, con esta sería la tercera, voy a ingresar una cuarta vez, y ahora voy a pasarme al lado al otro punto que sigue aquí y voy a hacer lo mismo, una vez, voy a ir acomodando mis aros para que pueda ingresar, aquí es la segunda vez, va tres veces y una cuarta vez vuelvo a ingresar y voy a pasar al siguiente punto cadena y repito lo mismo y y Gracias por ver el video paso al siguiente punto cadena y voy a hacer nuevamente mis puntos así de esta manera voy a hacer hasta llegar al final de los puntos y regreso miren ya llegué hasta el último punto cadena ya tiene las cuatro hebras las cuatro líneas y le voy a seguir poniendo hasta terminar de rellenar porque ya es lo último y 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 hasta ahí ya terminamos de rellenar con este color voy a rematar vamos a volver a poner el color oscuro el rojo oscuro en una sola hebra y vamos a realizar el contorno voy a esconder aquí miren clavo aquí y me acomodo en el principio del pétalo que se esconda la hebra que puse y comienzo a hacer punto atrás y y y y y y y y y Así ya terminamos el contorno en punto atrás de nuestro pétalo. Aquí remato este hilo. Ya quitamos esos dos tonos, ahora con este tono rosa, es un rosa, yo le llamo rosa bebé, es un tono muy suavecito, muy clarito, vamos a darle luz a nuestra hoja. Voy a fijar mi hebra aquí, ya saben, lo meto entre los hilos, lo clavo aquí al final y la voy a acomodar de este lado. Vamos a empezar con este lado. Voy a clavarla aquí, un poco arriba, por encima de los hilos. Miren, así. Vuelvo a meter aquí, pegado a la línea media y vuelvo a clavar arriba. Así voy a hacer unas líneas, las que yo sienta dependiendo, sienta necesarias dependiendo el tamaño del pétalo. Eso es para darle luz y vida a nuestro pétalo. Miren, hasta aquí voy a ponerla y me paso al otro lado para hacer lo mismo. A la misma altura voy a ir clavando para que queden igual. Y de esta manera le damos luz a nuestras hojas. Aquí vuelvo a subir. Y volvemos a esconder nuestra hebra y rematamos. De esta manera voy a hacer cada uno de mis pétalos y regreso para mostrarles. Miren, ya fijé mi tono amarillo en doble hebra aquí en el centro y lo que vamos a hacer es nudo francés. Voy a tomar mis hebras y le voy a dar una, dos, tres, cuatro vueltas, clavo a un lado de donde está y sostengo aquí para que pase todo mi hilo y no se atore. Ahí ya tengo uno y voy a llenar este espacio que dejamos con puro nudo francés. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, a un ladito detengo para que no se nos vaya el hilo y jalo. Así voy a llenar todo el centro que dejé vacío. Así voy a llenar todo el centro que dejé vacío para que no se vaya el hilo y no se vaya el hilo y no se vaya el hilo. Así voy a llenar todo el centro que dejé vacío. Así voy a llenar todo el centro que dejé vacío. Voy a terminar de ponerlos y regreso. Miren, ya terminamos la flor de noche buena. Le terminamos de llenar de nudo francés el centro y así es como se ve. Ahora vamos a terminar estas líneas. Con estas líneas vamos a hacer una canela, que sería lo que nos faltaría para completar el ponche. Recuerden que el ponche se pone tamarindo, piloncillo, caña, guayabate, jocote. Y hay quienes le ponen manzana o pera, ciruela pasa y también lleva canela. Entonces esta figura que desconocemos que dibujaron vamos a hacerlo como una canela. Yo le voy a aumentar un poco. La voy a cerrar aquí y que pegue aquí con la caña. De esta manera vamos a hacerlo de canela. Miren, ya tenemos ensartado en doble hebra este color, que es el mismo que hicimos el ponche. Y vamos a trabajar aquí en este diseño. Vamos a fijar aquí en esta línea. Y vamos a hacer una línea grande hasta acá, hasta el final. Clavo ahí. Y voy a regresar en la otra línea. Aquí. Ahora me voy a acomodar aquí en la esquina. Y vamos a hacer un punto bien sencillo. Paso por debajo de mi primera línea y vuelvo a enrollar. Pero la segunda vez paso por debajo de las dos líneas. Y enrollo esta. Clavo aquí. Y vuelvo a regresar ahí a un lado. Voy a girar mis aros. Voy a pasar por debajo de la primera línea una vez. La segunda vez paso por debajo de las dos. Y ahora paso solo por debajo de la última. Y clavo aquí a un lado de la otra línea. Así voy a hacer todo mi diseño. Debajo de la primera. Vuelvo a pasar. Tomo las dos. Debajo de la última. Y fijo aquí. Me coloco a un lado. Y voy a regresar de la misma manera. Una línea. Vuelvo a pasar debajo de ella. Tomo la que sigue. Paso por debajo de la última. Y clavo aquí. Así de esta manera voy a hacer todo mi diseño. Lo voy a terminar y les muestro. Miren ya terminé todo el punto. No le voy a hacer contorno. Así vamos a hacer nuestra canela. Ya terminamos nuestro diseño. Justo en el último día de este año. Es el último diseño tan hermoso que bordamos para este mes de diciembre. Espero que les haya gustado. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por las personas que siguen viéndonos y están con nosotros. Nos ayudan con sus sugerencias, con sus ideas, sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Génesis 13 del 1 al 11. Subió pues Abraham a Egipto hacia el sur, él y su esposa con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió de jornada en jornada desde el sur hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí. Al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no bastaba para que habitasen juntos, porque sus posesiones eran muchas y no podían habitar juntos. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Soar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y partió Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Gracias. 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 Gracias.